Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto estar con ustedes en una nueva emisión de su noticiero Líder TV. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy miércoles 3 de agosto? Comenzando en el acontecer local con la información de mi compañera Erika Morales, déjeme informarle que el costo de la tortilla se incrementó a 15 pesos el kilo, esto debido a que también se elevó el costo de la maseca que por bulto tiene un valor casi a los 500 pesos, por lo que no les quedó más a los propietarios de las tortillerías incrementar uno de los elementos básicos de la comida. Cabe destacar que el medio kilo tiene un valor de 8 pesos mientras que el kilo de masa es de 7 pesos, por lo que sí es bastante pesado para la economía familiar, ya que en meses anteriores se pagaba 14 pesos el kilo y ante el incremento ha bajado el consumo de este producto, lo que ha llevado a que la gente solamente lleve medio kilo. Con información de Víctor Quintero, dentro de las complicaciones que pueden presentar los pacientes diabéticos es el pie diabético, el cual puede presentar riesgos de llegar hasta perder una parte del cuerpo humano, por ello se recomienda tener una buena alimentación, actividad física y asistir con regularidad con el médico para detectar posibles complicaciones. El director del Issste, Gonzalo Torres Sánchez, comentó que estas situaciones de riesgo no son fáciles de detectar, sino cuenta el paciente con hábitos de estarse revisando, dado que los diabéticos pierden la sensibilización como parte de las complicaciones de la enfermedad, presentándose llegar unas infecciones y no darse cuenta. Por lo que le recomendamos que si empieza a ver que su piel cambia de color o presencia de una ulceración, acuda de inmediato con su médico de cabecera. Los invito a que nos llamen a la línea líder, el número es el 711-2222, o bien nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como líder Laredo y en Twitter como líder guión bajo web, así que aquí estaremos al pendiente de todas sus preguntas, comentarios y sugerencias. Siguiendo ahora con la información de Perla Martínez, en lo que va del año, la Delegación Regional de Derechos Humanos ha recibido 62 denuncias por supuesta violación a los derechos humanos, la mayoría por maltrato de servidores públicos. Ana Claudia Calvillo Saucedo, delegada regional de derechos humanos, explicó que las 62 denuncias han sido presentadas contra diversas autoridades, sin embargo, continúan en primer lugar los policías municipales con nueve quejas y en segundo el Instituto Mexicano del Seguro Social, con siete. Calvillo Saucedo agregó que se están integrando 12 quejas por negligencia médica, dos contra el Hospital Civil, siete contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y una contra el Hospital General y una más contra la Clínica Hospital 12 de Agosto del Issste. En más información de Víctor Quintero, dan inicio a la Semana Nacional de Lactancia Maternal en el Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Año tras año se realiza una serie de actividades donde, por medio de las pláticas informativas, las madres de familia principalmente aprenden acerca de las realidades y beneficios de la lactancia. El responsable de abrir este ciclo de conferencias fue el pediatra Rodolfo Rincón Sánchez, quien expuso el tema de mitos y realidades en la lactancia, donde explicó que el no realizarlo puede ocasionar problemas como sobrepeso y obesidad en los bebés. Otra de las enfermedades que se pueden presentar son el cáncer, la diabetes, buscando que las madres de familia puedan retomar esta actividad tan fundamental y se pretende que las madres conozcan los beneficios de dar leche materna a sus bebés y no confiar tanto en productos artificiales. Continuando ahora con la información estatal, el gobernador Egidio Torrecantú encabezó la mañana de este martes una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, donde, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Mónica González García, y del secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, abordó los temas del impulso al turismo en salud, la afluencia turística en el periodo vacacional, el diagnóstico estatal ante el sarampión y acciones orientadas al desarrollo regional que su gobierno emprenderá. Respecto al turismo en salud, los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y Turismo y de Salud informaron sobre la participación del gobierno de Tamaulipas en el Foro Nacional sobre el tema llevado a cabo ayer en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que se trata de un esfuerzo conjunto para apoyar esta actividad que contempla cuatro vertientes. El turismo médico, referente al traslado y hospitalización en un lugar particular fronterizo, que incluye el cruce hacia las ciudades de esa región para consultas y servicios ambulatorios de bienestar, que contempla los balnearios y spas, y finalmente el de asistencia en el retiro. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. Les recomiendo que no se pierda hoy el programa Meta con la conducción de Justino Silva y ahora participando con nosotros Mario Alejandro, quienes causarán mucha controversia con Samuel Lozano y hablarán sobre béisbol y el regreso de Tejos, esto a las 3 de la tarde, y a las 5 el programa Líderes con Marco Martínez, quien tendrá como invitado a Roberto Gómez Zapata, subdirector de ecología y cambio climático. Estos y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal Injustream, el cual es Líder Informativo TV, y en nuestro portal www.líderinformativo.com. En otras noticias, en la información nacional, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, adelantó que los diputados federales del tricolor impulsarán una reforma a la Ley General de Coordinación Fiscal para que entidades como Tabasco reciban mayor presupuesto en el 2012. El político del PRI agregó que se tratará de construir esa propuesta y lograrla en la negociación del presupuesto de egresos que se realizará en el Congreso de la Unión. De visita en la entidad para sostener reuniones con la directiva estatal del PRI y sus sectores y organizaciones, indicó que el gran reto del presupuesto es lograr una reforma federalista para una distribución equitativa y justa de los recursos. En otro tipo de información, ahora internacional, el número de muertes por la ola de calor que afecta desde hace varias semanas una extensa zona del centro y sur de Estados Unidos se incrementó a 100 mientras las temperaturas rompen marcas históricas en Nebraska, Oklahoma, Texas y Arkansas. Cerca de 100 personas han muerto en Estados Unidos en los últimos 30 días por el calor, de acuerdo con datos de diversos departamentos estatales de salud. Para continuar, ¿qué les parece si vamos ahora con Damiana Viña, quien ya nos tiene listo el reporte del clima? Adelante, Damian. Gracias, Nadia. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Iniciamos la información meteorológica para ambos laredos. Hoy, miércoles 3 de agosto del 2011, no se han presentado grandes variaciones en la temperatura. Presentamos una máxima de 42 grados centígrados, una mínima de 27 grados centígrados. Los valores correspondientes en la escala Fahrenheit son de 107 grados como máxima y 81 en la mínima. Hoy se espera un cielo mayormente nublado durante gran parte del día. Es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias también por toda tu información. Ahora vamos a conocer la información deportiva con Alma Blanco. Alma, buen día. Muchísimas gracias, Nadia. En la información local, con información de Ricardo Garza, Laredo, Texas contará con equipo de béisbol profesional. Hoy, la directiva del nuevo equipo dará a conocer el nombre. El anuncio se dará en el City Hall a las 10 de la mañana por el dueño de la novena laredense, Mark Schuster y Raúl Salinas. En otra información, hoy es miércoles futbolero y esta semana es de doble jornada para el fútbol mexicano. Hoy, miércoles 3 de agosto, se llevarán a cabo seis duelos de la jornada 3. Los otros tres se jugarán hasta septiembre debido a varios compromisos que tienen algunos equipos de la liga esta semana. Sin duda alguna, el partido más atractivo es el de Pumas y Monterrey, ya que ambos llegan invictos hasta esta instancia. Este juego será hoy a las 9 de la noche en la ciudad universitaria. Esto es todo en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Alma, por toda tu información. Hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!